Pero usted ha hecho referencia también, y además hacía una mención expresa a ello el señor Rufián en su intervención, a los impuestos, a la seguridad, a la violencia machista, a la ocupación de viviendas, que siempre es uno de sus great hits. Y aquí, efectivamente, también ha arrastrado al señor Feijó, como vimos en la última campaña electoral en Cataluña. Pero mire, le voy a dar un dato, señora Bascal, que sé que le importará poco, pero al menos que me escuchen los ciudadanos y ciudadanas, que a lo mejor son sensibles a las denuncias que usted hace. El promedio, señorías, el promedio de condenas por ocupación ilegal de vivienda habitual en los últimos cinco años del Gobierno de coalición progresista es casi un 30% inferior al de los cinco años de promedio del Gobierno del Partido Popular. 239 frente a 331 al año. Desde el año 2018, las condenas por ocupación ilegal de vivienda habitual, señor Abascal, se han reducido en un 10,53%. Y las condenas por ocupación de inmuebles, que no son vivienda habitual, se han reducido en un 32,53%. Ustedes viven políticamente de la mentira, por eso jamás van a apoyar, lógicamente, en España lo que tampoco apoyaron en Europa. Gracias. 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 Gracias.